Tres de los vértices de un paralelogramo son estos puntos. Si la ordenada del cuarto vértice es 6, ¿cuál es su abscisa? Bien, vamos a ubicarlos. Primero, menos 1,4. Siempre la primera coordenada va en el eje X y la segunda en el eje Y. Así que, menos 1 buscamos, a ver por acá, en el X, acá en la parte negativa. Y el 4 en el Y. Como es positivo, viene por aquí arriba, por ejemplo. Vamos a ponerlo. Y el punto sería por acá, o sea, en dirección al menos 1 y el 4. Entonces, viene acá menos 1 y 4. Listo. Ahora, siguiente. 1, menos 1. En el X va entonces el 1 y el menos 1 en el Y, ¿verdad? Porque está en la segunda componente, menos 1. Acá debajo, en la parte negativa del eje Y. Así que, este sería 1, menos 1. Ahora viene 6,1. En el X el 6 que estaría más acá, ¿verdad? 6. Ahora viene 1. O sea, más o menos por acá. 1 que es positivo. Así que, aquí está el otro punto. ¿Qué es el 6,1? Luego, si la ordenada del cuarto vértice es 6. ¿Qué es la ordenada? Cuando tenemos acá un par, esta primera coordenada se llama abscisa y esta segunda es ordenada. ¿De acuerdo? Bien. Antes de ubicarlo, vamos a ir juntando los puntos. 2. Así, así. Listo. Ahora sí. Si la ordenada del cuarto vértice, ordenada como era la segunda componente, está en el eje Y. O sea, más o menos por acá. Listo. Es la ordenada. Ahora, más o menos, ¿dónde estaría? A ver, para que se forme el paralelogramo sería más o menos así, ¿verdad? Así que, por acá voy a colocar el punto. Y luego trazo para que más o menos se parezca a un paralelogramo. No olvides que un paralelogramo era más o menos así, ¿de acuerdo? Ya está. Ahora, como por dato era la ordenada 6, la ordenada siempre está para este lado, ¿verdad? Como dijimos. Y por acá vamos a colocar la incógnita, porque es lo que nos piden. Es la abscisa. La incógnita le llamo C. Ahora sí. ¿Qué característica tiene un paralelogramo? Quiere decir que tiene dos lados opuestos paralelos. O sea, este lado es paralelo a este. O sea, que tienen la misma pendiente. De la misma forma por acá. A ver, por ejemplo, vamos a hallar la pendiente de esta recta. Y de esta otra. Y lo vamos a igualar, porque por datos es un paralelogramo. A ver, acá primero. Para hallar la pendiente teniendo dos puntos que forman la recta, tenemos que restar la segunda menos esta segunda. O sea, 6 menos 1, 5. Y ahora las primeras componentes. C menos 6. Viene por acá. C menos 6. Ahora la pendiente de esta otra. ¿Cómo se hallaba? Como en el caso anterior, solo tenemos que restar. ¿De acuerdo? A ver. A la primera le voy a restar menos 1. ¿Cuánto sería? A ver, acá lo voy a hacer aparte. 4 le resto por propiedad a este menos. Y ahora viene este menos 1. Y como tiene su propio menos, con este menos se hace más. Ahora debajo la primera. En este mismo orden. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Es menos 2, ¿verdad? Así que arriba salió 4 más 1, 5. Y abajo, menos 2. Colocaremos solo 2, porque el menos podemos colocarlo inclusive arriba y no pasa nada. O abajo, ¿de acuerdo? Da igual. Listo. Como ya tenemos ambas pendientes, y por dato es paralelogramo, lo igualamos. Esta pendiente con esta pendiente. Así que viene por acá. 5 sobre menos 2 es igual a 5 sobre c menos 6. Igualdad de fracciones. Como vemos que aquí son iguales los que están aquí arriba, podemos eliminar. Porque son iguales y quedarían solamente iguales los que son de abajo, los denominadores. Y de acá ya sale c, porque este menos 6 lo voy a pasar a este lado, y pasa con signo cambiado, como 6 positivo. Y acá se quedaba el menos 2. 6 menos 2 es 4, y listo. Ya tenemos el valor de c. Vale 4. Hubiera salido también si es que tomabas este lado, hallabas su pendiente, hallabas su pendiente abajo también, y los igualabas. Misma respuesta. Así que la respuesta es la abscisa de este otro punto es 4, y listo.